¡Hola, charpas! ¿Cómo vas? Soy Churnia y estamos hablando de Destroy All Human 2 Reproved. Vaya tila, tío, a ver este... Bueno, más bien es la demo del Destroy All Human 2 Remastered que va a salir dentro de poquito. Además podéis disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal gracias a las chicas y a los chicos de THQ Nordic. Así que de verdad, muchas gracias. Y me contó un poquito de qué va este Destroy All Human 2, por si no lo sabéis. Y si Destroy All Human 2 es un videojuego de aventuras desarrollado por Pandemic Studio y publicado por THQ Nordic. Y si el juego se basa en la década de 1960, la Guerra Fría es parte fundamental del juego. Ya sé que Cristo 137 debe combatir contra la segunda invasión de la Tierra por una raza marciana promovida por la Unión Soviética. Así que, amigo, esta es la remasterización del juego que salió en el 2006 para PlayStation 2 y para Xbox que se llama por unos cuantos de años y lo vamos a ver un ratito aquí todos juntos en el canal. Así que del tiro, esperate un secundín. Creo que he puesto un mando y el mando parece que lo acepta. Bien, lo reconoce. Pues a empezar demo. A ver, quito esto. A empezar demo. A ver. Pero menos que no me digan nada por el tema del copyright con las músicas porque si no voy a tela. Dice, los humanos en el planeta Tierra han sido avistados mientras la experiencia ha sido aumentada desde la contención histórica de las grabaciones en la invasión histórica de los Furón cerca de los clones idénticos. Ya no me voy a dar tiempo a verlo. Ya no me voy a dar tiempo a ver lo que es. Iniciando 20 minutos de invasión. Bay City. 20 minutos de invasión. Ahí hay un poli comiéndose unos donuts. Muy puta madre. Lo vais allí, ¿no? Se está poniendo como el virus. ¡Holo, el pavo! Se está poniendo pu... Se está poniendo pu... Y ese no se está fumando una pipa. Se está fumando una cachimba de hierba. Se está poniendo también... Full puta madre. A ver, cargando. Tiempos de carga. Como digo, es demo exclusiva, ¿eh? Demo exclusiva, tío. Gracias a las chicas, a los chicos de THQ Nordic. O por lo menos. Vamos a poder disfrutar un ratito y probarlo, ¿no? A ver cómo está el tema. Dice, sobrecarga o codificar? Otra vez he empezado con la sobrecarga, tío. No entiendo. Le pongo los gráficos al alto. Cambié de ordenador. Cambié de placa. Yo qué sé lo que pasa aquí ya. Pre-alfa versión. Salvando. Veinte minutos. Bien. Esto chuta, no chuta. Salvando. Pre-alfa versión. Presionar B. Oh. Eso no puede ser bueno. La madre de Rusia te envía a sus recuerdos. Son los hombres de negro, ¿no? La mía es más grande. Uh, la vamos a liar, tío. A ver. Toma por culo. Desintegrado. ¿Dónde hay más agentes por aquí? ¿Otro agente? Toma. ¿Dónde está? A los hippies no les vamos a hacer nada. Vamos a matar a los Men in Black. Mierda, se me ha acabado el rayo de la muerte. Tranquila, tranquila. No te voy a hacer nada. Solo vamos a matar a los hombres de negro. Me pone X de cerebro. ¿Puedo meter en su cerebro? ¡Fuera ahí! ¡Fuera aquí! Me pone X para llamar. Me meto en su cerebro. Madre mía, le acabo de arrancar el cerebro. Radar. Rescata el Crash Shite. Voy para allá. El Crash Shite. Usa el radar para chequear a los enemigos. He visto los agentes. Ah, no. Son agentes del KGB. Quiero, trasquiero. Los agentes del KGB se van a ir a tomar por culo. ¡Fuera! Xicoquinesis. Rescata a Pox. Xicoquinesis marca con RB. A ver. Avanzado. Con RB y RB. Release. Para cargar. Presionando. RB. Xicoquinesis. Sí, con esto que tengo que hacer. Ah, que puedo coger con la psicoquinesis. Remove. O sea, que quita el debris. Ya está, el debris te ha quitado. Y ahora que pasa. ¡Oh! Seguro no lo graba ahí. ¿Qué demonio? ¡Coño! Me la he escondido. Y se ha caído algo. Lo que no sé es qué es. ¿Qué ha pasado? A ver. Creo que tiene los oídos tapados. Bien. Crypto, la nave nodriza ha sido destruida. Afortunadamente estamos descargando una copia de mi... Exquisitamente en este Holopox. Dentro de la nave... Antes de que la nave explotara. Virtual Pox. ¿Virtual Pox? Sí. Un poco constricto, ¿no es? Bueno, los pegueros no pueden ser elegidos. Necesito llevar algunas armas grandes. Sí. Pero no será fácil. No será fácil. Preguntar por los Datacore. Los Datacore son los... Núcleos de datos. ¿Y por qué lugar aterrizado en este planeta? Hay que localizarlo. Vale. A ver, yo quiero ya meter un poquito de caña aquí. Vale, déjame que intenté buscar los Datacore. Recoleta los Datacore. A ver. Los Datacore, ¿dónde se llevan? ¿Dónde están? ¿Los ponen en el mapa? Creo que sí, que allá hay uno. A ver, Datacore. Pues allá hay uno. ¿Puedo correr? No. Un poco un mod loco. Darte la vuelta es una orden. Tendré que ir a por esto, ¿no? Focus mode L para bloquear. Tranquil, señora, que no le voy a hacer nada. Use PK para matar a los agentes de tal. Alerta. Me lo supone que tengo que recolectar eso. ¿De snatch Datacore antes de...? ¿Pero dónde? ¿Dónde está? ¿Qué dentro? ¿Que usa el Jetpack? ¿Cómo se usa el Jetpack? Presionar. ¿Cómo uso yo el Jetpack, tío? Eh, no sé usar el Jetpack. No sé cómo subir. A ver, como no puedo subir aquí arriba. A ver, Jetpack. ¿Cómo uso el Jetpack, tío? Presiona RB. Hay un montón de lava. ¿Tengo que subir por los edificios o algo o cómo? Tengo que encontrar el Datacore, pero... ¿Cómo uso yo el Jetpack, tío? Si no puedo. ¡Poño! Han destruido la casa. Alerta. No veo una mierda, tío. No veo el carajo. Mierda, me acabo de caer. ¿Pero dónde estoy? Aquí. A ver. Quita. Si pudiera meter en las casas... A ver, por aquí creo que se puede ir. Vale, ya lo veo. Está ahí. Bien, bien, bien. Ya lo veo, ya lo veo. Presionar para usar. Usando. Bien, ya tengo uno. Bien, creo que ya tenemos propulsores full puta madre. A liarla. Ahora sí. Jetpack. Presionar. Ahí, podemos volar. Venga, va. Uy, no se gasta, ¿no? Mierda, se gasta. Joder. Sí se gasta, sí se gasta. Fuera. No, señora, perdóname usted. No le quería dar. A ver, a la derecha, allá hay otro. Vale, aquí tenemos otro. Presionar. Usar. No lo he cogido. Presionar para usar ahí. Ya está. Ya lo tengo. Me parece a mí que vamos a mejorar el arma ahora. Ya ves, la que se me ha liado. Con este me miro de pistola. Carga, o sea, carga, no sé qué. Presionar y tal. A ver, presionar. Pero este arma disparó aquí a una puta. ¡Oh, coño! Pero ¿por qué no la lanza el arma? Vale, me monta ahí. Tengo que seguir localizando mierda, a ver. Destruir. ¿Qué por aquí? Explosivo. ¿Pero cómo se usa el arma, tío? ¿Qué coño? Pero píllalo. A ver. Levantamos al tío y lo mandamos a tomar por culo. Bien. Mata a toda la gente. Usa el localizador de no sé qué. Hay un coche. Tienen uno, creo. ¿Puedo con el coche? Creo que no. Bueno, el tío sí. Vale, se ha palmado. Me ha tomado por culo. ¿Eso que está botando qué es? Ay, mira, con los agentes del KGB de los cojones. Ven aquí, camp out. ¿Pero cómo lo lanzo? Arriba. A ver. Presiona LB y RT. Esos son los controles de la Play 4 de puta madre. Pero como no. Pero bueno. ¿Pero quieres soltarlo ya? Tío, me gustaba más el arma de arte, eh. Pero súbelo. Mátalo. ¡Pero muérete ya! ¡Toma! Acá hay un cerebro. Bien. Acá hay otro. ¿Eres tú, Parguela? ¡Fuera! ¡Lánzalo! ¿No lo lanzas? Ven, el cerebro ha tomado por culo. Eso ha sido un desastre, no sé qué. Me he cargado a toda la gente del KGB, tío. ¿Dónde tengo que ir ahora? Misión completa. Urlo en Loatín in Bay City. Objetivo opcional es usar el director y no sé qué. La hemos liado maldísima, tío. La hemos liado maldísima, tío. Vaya tira. Bueno, les he dicho, por aquí. La verdad es que esta demo del Destroy All Human 2 Remastered está muy guapo. Así que de verdad, muchas gracias a las chicas y a los chicos de THQ Nordic. Porque gracias a ellos lo hemos podido disfrutar un ratito con que sea todo junto en el canal. Yo no sé lo que habrá parecido. Echadme si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, las vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros y no olvides comentar. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!